La verdad que es un desafío enorme para la provincia, para el ministerio, en esta nueva etapa que nos toca por suerte ser parte de este nuevo ministerio. Y la verdad que por segunda vez consecutiva, a Neuquén le toca organizar los Juegos. En 2016 fuimos pioneros en Cabiagüe, Cabiagüe y Copahue, después se lo realizó Río Negro, después Tierra del Fuego y otra vez volvemos a nuestra provincia. Así que un desafío nuevo y muy contentos y entusiasmados. Por supuesto. Facu, ¿cuántos son estimativamente los representantes de la provincia y en general, cuántos son los deportistas que van a estar disputando estos Juegos de Invierno? Daro, la cantidad de deportistas, son seis provincias que vienen confirmadas, ya las tenemos, ya están confirmadas. ¿Cuántos son seis provincias? Porque muchas veces viste, son seis provincias y uno se imagina a Chaco, ¿no? No, 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 se le va a complicar a Chaco un poquito. Pero viene Río Negro, viene Chubut, viene Buenos Aires, Mendoza, Tierra del Fuego y Neuquén. Bien, perfecto. Y son alrededor de 250 deportistas, ¿sí? Que va a albergar San Martín de los Andes, sumándole la cantidad de gente que viene acompañando a esos deportistas, ¿no? Exactamente. Estarán llegando 300, 320, 20 personas. Bueno, cuando uno empieza a organizar estos Juegos, digamos, tiene varios requerimientos de organización y demás. Además, está muy claro que el Ministerio en los últimos años ha dado muestra de ser un ministerio o anterior caso una subsecretaría que no teme hacer este tipo de eventos, ¿no? En realidad hay que los ha llevado muy bien adelante. Pero esta vez también suman un socio estratégico a la organización, ¿no? Tal cual. A diferencia del 2016, que lo organizó directamente y exclusivamente la subsecretaría de deporte, este año sumamos un socio estratégico que tiene un valor agregado importantísimo para nosotros, que es el Club Lácar. Claro. Así que ellos están acostumbrados a este tipo de organizaciones, a este tipo de eventos nacionales e internacionales. Entonces estamos trabajando, la verdad, que codo a codo con Ramón, con el presidente del Club Lácar y con su equipo de allá de San Martín. La verdad que nos hace todo un poco más fácil. Nosotros, al estar acá en la capital, a 400 kilómetros de distancia, ellos nos resuelven un montón de aspectos. Y usted es otro, ¿no? Y nosotros otro. Y usted es otro, porque detrás de esto también hay alguna cuestión económica que el Ministerio y la provincia están detrás, ¿no? ¿Con algún aporte de nación? Tal cual. El programa surge con una idea de las provincias de la Patagonia y una fuerte colaboración de nación. El programa es nacional y tiene participación activa provincial. Entonces nosotros resolvemos algunas cuestiones de logística, si se quiere. De hecho, vamos a ir con un equipo, los acreditadores, van a ser el Ministerio de Deporte. Vamos a estar viajando el día miércoles 18, un día antes que inicie la acreditación, con un equipo del Ministerio, un equipo que hace ya varios meses que se está capacitando para poder llegar y acreditar y cumplir con todas las cuestiones reglamentarias. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.